Por tanto use sus palmas Y si te quieres mover, puedes mover Y si quieres sonreír, también puedes sonreír La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar Y si quieres sentir, también como yo, la presencia de Dios Levanta tus manos y abre tu boca y alaba al Señor Solamente alabale, solamente alabale Solamente alabale, solamente alabale Con el corazón Solamente alabale, solamente alabale Solamente alabale, con el corazón Solamente alabale, solamente alabale Solamente alabale, con el corazón Solamente alabale, solamente alabale Solamente alabale, solamente alabale Solamente alabale, solamente alabale Solamente alabale, con el corazón Solamente alabale, solamente alabale Solamente alabale, solamente alabale Mamito, 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 sí señor Solamente alabale, solamente alabale, solamente alabale Con el corazón Solamente alabale, solamente alabale, solamente alabale Con el corazón ¡Y tiene los saludos! Saludamos al Pastor Juntador Cecilio Ramos A nuestro querido Pastor Manuel Enrique Álvaro A nuestro hermano Juan Puz Al querido Pastor Víctor López Ventura ¡Esos ofrendas de palmas a Cristo! ¡Esos ofrendas de palmas a Cristo!